Vamos a Funza, Diego, en sintonía con las ciudades. Sintonía con las ciudades, departamentos y municipios, porque nos vamos, como usted bien lo menciona, para Funza, porque desde el 13 hasta el 24 de octubre, es decir, ya arrancó en el municipio de Funza, se viene todo lo que tiene que ver arte, cultura y espectáculos con la realización de una versión de Festival Saque Sassipa. No sé si me estoy equivocando con el nombre, es un festival de talla internacional. Y qué bueno, porque esto reactiva no solamente a las ciudades, sino también a los municipios del territorio colombiano. Y es por eso que estamos en comunicación con el alcalde de Funza, Daniel Bernal. Alcalde, gracias por estar en W fin de semana y que nos cuente cómo arrancó este festival, precisamente cultural, en este punto de Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno poder estar acá en los micrófonos de la W y poder contarles que el Festival de Arte y Cultura Saque Sassipa comenzó con pie derecho. Como usted lo dice, arrancamos el 13 de octubre con una agenda académica en torno a la cultura, talleres, conversatorios, escuelas de danza, de teatro, de música. Y el día viernes hicimos la apertura oficial del salón de artistas funzanos, artistas independientes que exponen sus cuadros, sus esculturas y que tuvieron el acompañamiento de una gran artista colombiana arrancada en Europa como lo es Marta Gómez. Una gran exponente de la música andina con ritmos de jazz que acompañó a los funzanos y que los deleitó con unas muy buenas letras y con una gran calidad también en su ser humano. Y el día de ayer que tuvimos un concierto de apertura abierto para todo Funza, tuvimos la participación de Pipe Bueno y también de Reiko, exponentes de música popular, de reggaetón, que alternaron en tarima con artistas funzanos, quienes también tuvieron un gran reconocimiento. Y así va nuestro festival, como usted lo decía, el 24 A.U., Festival de Arte y Cultura Sacre Sacipa, un festival que cada día crece más y que pese a los tiempos duros de pandemia, lo hemos mantenido vigente y esta vez con grandes participaciones de artistas nacionales e internacionales. A eso quería ir precisamente, alcalde, porque usted lo ha mencionado por cuenta de la pandemia, independientemente de ello, usted lo ha realizado con las uñas y es por eso que también se realiza de manera virtual. ¿Cómo es esto? Porque entiendo que es presencial y virtual. Sí, tenemos un modelo de alternancia. Hemos aprovechado que Funza atraviesa por el pico más bajo de la pandemia desde que comenzó la misma y hemos tenido muy fuertes protocolos de bioseguridad en los ingresos a los eventos masivos. Afortunadamente, el municipio cuenta con una amplia plazoleta al aire libre que permite también la reunión de más de 6.000 personas y eso lo hemos alternado con la virtualidad. El día de ayer, el punto máximo de los conciertos, llegó a 7.000 personas participando aproximadamente de manera presencial y en las redes sociales llegamos a casi 2.000 personas. Así que el evento logró unir entre presencialidad y virtualidad 9.000 personas que disfrutaron estos conciertos, que disfrutaron pese a la lluvia y que tuvieron todo el ánimo y las ganas de salir y nos alegra mucho porque a la gente también le hace falta compartir, le hace falta salir, le hace falta volver a estar en comunidad y le hace falta, por supuesto, tener esa cultura nuevamente a pedir de boca y poder disfrutar de todo el talento que tenemos en nuestro país. Así que el festival va con más de 120 eventos en 12 días, mezclando presencialidad, virtualidad y teniendo siempre protocolos de bioseguridad para que prime la vida. Y finalmente, alcalde, pues la invitación que hace usted entonces a todos los bogotanos, colombianos, a las personas que están muy cerca al municipio para que participen, porque entiendo yo que todavía falta artista, Yoro Nofre, Mr. Black, Sergio Vargas y otras actividades que también tendrán ustedes como participación de títeres del maestro Jaime Manzur. ¿Cuál es esa invitación que nos hace durante este puente festivo? No se nos ha acabado, así que todavía tenemos tiempo para ir hasta el 24. Sí, tenemos muchísimo tiempo para disfrutar el Festival de Arte y Cultura Saqueza Sipa. Como bien lo hemos venido diciendo, el festival se va a extender hasta el día 24 de octubre. Así que tenemos toda una semana para seguir disfrutándolo. En esta semana vamos a tener Festival Nacional e Internacional de Poesía, para que puedan venir al municipio. Vamos a tener también Festival Nacional e Internacional de Danza, con la participación de países invitados de manera presencial, como México, Ecuador, Perú y Paraguay. Además, grupos nacionales de Cartagena, de Tolima y del Meta. Y además de eso, vamos a tener un gran exponente de música folclórica, como lo es John Onofre. John Onofre va a estar en Funza el día viernes, a partir de las seis de la noche, en la plazoleta Marqués de San Jorge. Entrada libre para todos los mayores de 14 años que presentan su carnet de vacunación. Y además, el día sábado, vamos a tener la gran participación de Mr. Black, gran exponente también de la música colombiana en Champeta, y él estará acompañado de Sergio Vargas, artista internacional de gran renombre, que va a estar acompañándonos en Funza. Y el día domingo, un saquesacipa infantil, como usted lo decía, con los títulos del maestro Jaime Mansur, y con una gran participación también de muchos artistas, que en torno a los niños van a poder acompañarnos. Pero no quiero dejar esa invitación, escapar sin decirles, que con todos estos artistas de renombre, vamos a estar entremezclando a todos los artistas que se forman en el municipio. En Funza tenemos escuelas de formación en danza, en teatro, en música, en artes plásticas, y ellos van a estar alternando siempre tarimas. Tenemos la presentación de nuestra banda sinfónica, obras de teatro creadas en el municipio, exposición de libros que han escrito propios Funzanos, y qué bueno que todos los bogotanos, los cundinamarqueses, puedan visitar nuestro municipio, puedan conocerlo, y poder disfrutar de la cultura, que es un lenguaje universal. Así que las puertas de nuestra ciudad líder, abiertas para todos los colombianos, para toda la gente que quiera acompañarnos, y que quiera disfrutar, una vez más, del arte y la cultura en comunidad. Por supuesto, pues, estaremos atentos, y sobre todo, pues, dirigiéndonos hacia Funza, hacia este municipio, pues, del departamento de Cundinamarca, y sobre todo apoyando la cultura, que es lo más importante en medio, pues, de esta crisis, por la que veníamos afrontando por cuenta de la pandemia del COVID-19. Es el alcalde Daniel Bernal, alcalde de Funza, gracias por estar en W Fin de Semana. Mil gracias a ustedes, Dios los guarde, excelente fin de semana. Vive del 13 al 24 de octubre, el 24º Festival de Arte y Cultura Sakesasipa, Funza, ciudad líder.